El Deportivo Guadalajara empató sin goles en el choque amistoso que ha disputado en la mañana de este jueves ante el filial del Leganés. Los morados aprovecharon el descanso obligado que les marca el calendario de la tercera ref y organizaron un choque que sirviera a los de Gonzalo Onega para seguir perfilando su puesta a punto de cara a su gran meta de la temporada, el ascenso de categoría. El amistoso se disputó en tierras segovianas y ahora los morados completarán mañana la última sesión de trabajo, antes de descansar el fin de semana. Con todo, el Deportivo sumará tres nuevos puntos en su nueva cuenta tras la exclusión de la Roda, rival previsto para este domingo.